Este se llama Buscando. Rastreo bajo el polvo que dejan los años. Revuelvo el cajón de los discursos buscando un párrafo, una frase, un ruego. Me halo a mí misma por un brazo. Llego a un cuarto, cuento maldiciones y bendiciones. Como quien hace inventarios para ver si hay más descontentos que contentos. Tiene que haber, tiene que haber habido un día durante la cena. A la hora de dormir, mientras le cambiaba los pañales o le leía cuentos en que algo no insistí. Olvidé a hablar de ogros terrenales, de los que lanzan al tope del universo. Y cuando te dejan caer, quedas sin torso, sin alma y sin extremidades. Buscando, llego lejos. Llego, por ejemplo, a los recovecos de la magia. Cuelgo mi corazón en un collar como si fuera un amuleto. Pierdo las pestañas de tanto mirar el caldero de mis pedidos. Grito al vacío mis deseos. Le recuerdo a Ochum que en ella creo. Rezo ante la madre de todos los hijos y ante los hijos de todos los muertos. Hago pactos con el Dios de todos y con el Dios del trueno. En todas esas manos yo lo dejo, espero. Regreso husmeando el pavimento, mirando con el ojo que me ha nacido en el centro de la frente. Buscando pedazos de suerte, talismanes, señales, algún consejo. Alguien rogando que alguien me responda, aunque sea el eco. Y confirme que esto es solo una crisis existencial, no toda mi existencia en crisis por completo.